Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy, hoy no, todo el fin de voy a hacer un vlog. Los extrañé, ya empezó la época de, bueno, tengo un avión un poco más interesante. Me pongo el pelo para adelante porque estoy muy blanca, ¿se dan cuenta de que estoy muy blanca? Bueno, no importa. Hoy tengo la cena de fin de año, no significa que es el último evento que voy a tener. Mi último evento es la entrada de diplomas, que es el 14 de diciembre. Pero hoy tenemos la cena de fin de año que es casi igual importante. Y hoy me tengo que hacer las uñas, me tengo que preparar, maquillar, etc. Y el fin de me voy a Rosario y tengo una fiesta. Obviamente hay que record. Pero primero para empezar el día, y ahí está mamá, saluda al vlog. Muy bien. Para empezar el día, un nuevo corazón porque para los que no saben, me operaron hace poco. Tengo como medio una gastritis ahora, así que hay que recuperarse. Bueno, vlog, primero que nada vamos a hacer el desayuno. Livianito porque ayer en la noche comité. Triste. Así que, ¿podría tomarme un café? Podría. Pero por mi salud, no. Vamos a tomarnos un tenito bombial. ¿Ok? Ok. Vamos a agarrar la taza que mi mamá me compró cuando yo estaba internada. Me compro acá. Esta que dice, de nunca a sótano, siempre te arrasa. Me da la visa el autoestima arriba, el de aquí abajo. Y esta, que es más grandecita. Y tiene esto, que me parece un invento increíble. Porque claro, boludo, estás así cuando tomas, boludo. Y esto es como, me sirve para apoyar el puto pulgar. Está muy bueno. Así que bueno, nos vamos por la grande. Porque la chica como tiene un inventario para tanto. Tecito. Ah, paren. Primero voy a poner la miel. Una cucharadita. Ahora el agua. Agua. Y té. Voy a tomarme un chorrito de leche fría. Este es. Parece tierra. Bueno, con la que he leado, les quiero contar, o sea, mi situación de hoy. Hola, mi amor, buen día. Hoy, como les dije, tengo la cena. Y le mandé a las chicas, tipo, casi nadie sabía cómo ir. Tipo, de Esco, ¿no? Nada, yo les mando opciones a mis amigas que tenía. Pero con ninguna me hallaba. Con ninguna. Porque eran todos, tipo, vestidos muy largos. Que yo no tengo nada contra los vestidos largos. Es más, tipo, love. Pero, miran, les voy a dejar, tipo, una foto de los dos que mandé. Mandé este primero. Que fue lo que más me gustó. ¿Por qué? Porque el color y la espalda tremendos. Y después mandé este. Que el color no me convencía. Sentía que me hacía de más. Tipo, yo estoy blanca. Más blanca todavía. Y no me convencía tanto el material. Pero la espalda era re linda. Estos dos, tipo, monitos. Le hacía re el toque. Pero me sentía simicienta. Como que me sentía disfrazada con God. Después mandó este. Que la verdad es que es mucho más mi estilo. Pero me dijeron, no, estás en bolas. Y mi mamá fue a buscar cositas, qué sé yo. Y compró este vestido. Me lo pruebo, me va grande. Después dijo, bueno, anda con el vestido. Y con esa plata, comprate otra cosa. Me compró este blazer. Que dije, es hermoso. Lo voy a usar. Y lo voy a usar, tipo, más en la vida. Tipo, es más usable. Y es mucho más mi estilo. Entonces me lo traje. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a poner el que dije que era mi estilo al principio. Más el blazer arriba. Y cuando me saque el blazer, me pongo el pantalón tío alto. Así no quedo tan en pelotas. Pero bueno, esa es mi situación de hoy a la noche. Pero ahora, más cerca del horario. Dos y media tengo que hacerme las uñas. Me voy a hacer las uñas de Hailey Bieber. Yo no soy tan fan de que sean tan básicas las uñas y que sean todas iguales. Pero bueno, serán esas y tal vez en el momento cambio de idea. Pero no sé. Bueno, mientras tanto vamos a ver el outfit de Lía. A ver, Lía está re lindo. Lía está re lindo. Me da re summer vibes. Y dije, bueno, me voy a poner, tipo, un vestido. O sea, no me lo voy a poner en formato vestido. Como que lo quiero poner en formato pollera. Bueno, vamos a tener que cancelar la idea de la pollera. Porque queda muy mal. O sea, queda muy mal. Bueno, este conjunto de posta es re lindo. Pero es muy veraniego, muy playa. Veraniego, playa, ¿no? Veraniego, me voy a ir a hacer las uñas, ¿entendés? Mientras entro en un colapso de que no sé qué ponerme. Te voy a mostrar que me fue a tatuar. Miren, me gusta. Se respira. Laurel. Y acá me dice la fecha de nacimiento de mi papá. Mi mamá no sabe de ese. Mi papá siempre. Mi mamá no. Y mamá, si estás viendo este vlog. Perdón. No, yo tenemos parte de abajo. Igual mi idea de, ay, veraniego, pinchó. Tipo, me voy a poner este pantalón. Y vamos a ver con qué lo combino. Stick with me, ¿ok? Me voy a poner este bandado que me lo voy a poner en la noche. Like, damn. Con el pantalón. Y para darle un poco más de color, le voy a poner una camisa verde que es tremenda. Y este estilo bajo, así que ahora, muy, muy bien. Estoy realmente considerando en sacármelo a un no, porque tal vez es un montón. Tenía pensado cerrármelo acá y chau. Y voy así. Y vamos a meter mis zapatillas favoritas del momento que las amo. Y así quedó el outfit. La verdad es que me encantó. Me hubiese esperado un poco más. La verdad es que sí. Me hubiese esperado un poco más. Como que esto no es salir a mi zona de confort. Aunque me encanta el outfit. Bueno, me hice la típica colita con el gel. No me la debería estar haciendo ahora. Porque me la voy a la noche. Y tipo, la idea era mantener el pelo sucio hasta la noche y que me llenaba de gel. Pero bueno, situaciones, ¿viste? Bueno, ahora sí que tengo tiempo. Son como la una y media. Voy a sacar el can. ¡De aquí! ¿Vamos? Perfecto. Así que vamos. Cinco horas después, el rato sigue con su palito. Todo no se aburre. Después vomita además. Después vomita la madera. Gente, pueden creer que me acaba de venir. O me acaba de venir. Peor momento es imposible, ¿no? Yo me quedé en una culpa. No. No, que te venga. Bueno, ya no importa. Porque la bota es con y chao. Pero... Alta paja. Ya llegué. Lola. Bueno, vlog. Ya terminé de hacerme las uñas. Quedaron re lindas. No sé si se las aprecia tanto. Pero bueno. La verdad es que quedaron muy lindas. Ahí va. Y se aprecia un poco más. Soy cha cha. Bueno. Yo llegué a casa y les muestro. Miren. Re lindas. Re delicadas. Y ahí está el oso. Basta. Basta. ¿Sabes que hay gente que es fetichosa que le gusta eso, no? Y es un hermoso. Plot twist. Están llenos de hongonado. Muy bien. Bueno, vlog. Ahora me voy a ir a dormir. Me voy a tirar más siesta. Y nos vamos a ver a la noche. Cuando tenga que prepararme. Porque realmente tengo mucho sueño. Yo a la noche no dormí nada. Porque me sentía muy mal. Así que bueno. Me voy a sacar esto. Y a dormir. Bueno, vlog. Ya despertamos. Me voy a ir a bañar. Y me voy a empezar a preparar. Son las 8 y 8. Son las 9. Tengo que estar allá. Minga. No voy a estar a las 9 allá. Nos vemos. Bueno, vlog. Terminé de bañarme. Efectivamente, así andamos. Porque no me querían mojar el pelo. Porque ya lo tengo muy sucio. Y vamos a aprovechar de que está así de sucio. Para hacernos la curita con gel que tanto les dije. Y el primer paso va a ser... Ay, chicos. Miren mi pelo. No, no. Es un asco. Mi pelo es un asco. Pero posta que ayuda mucho que esté sucio. Ayuda mucho. Ahora le vamos a dar forma. Y ahí cuando ya nos gusta. Empezamos a atar. Creo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta que quede así la situación, pero... No sé. Bueno, ahí vamos. Una parte. Primero, para mí la clave es empezar con poco gel. Y moldearlo como te guste, ¿no? Tengo la mano llena de gel, pero... Pelo... Me encanta cómo me quedo. Amamos. Bueno, después de hidratarme toda la cara. Mira, está re brillosa. Me voy a maquillar y no voy a mostrar todo el proceso porque es una paja. Vemos, transición. Chau. Y estamos. Miren el makeup. Bueno, este es el outfit de hoy. Me encanta. Amamos. Miren el tonado. Makeup. Miren los accesorios. Vení. El outfit de los padres. Cinturón, carterita. Y él se va a la gala de la novia. Bueno, llegamos al colegio. Bueno, acá ya estamos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Jumpster! Tengo que adquirir... Y está conformada por todos los padres, absolutamente. ¡Suscríbete al canal! 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 No doy más Chicos, me vine a dormir a lo de la hermana de mi amiga Tengo mucho sueño Son las nueve de la mañana Me quedo a dormir Todas las cosas, toda la carpa Todo un desastre Mirá con mi pelo Dormí con una amiga de la hermana de mi amiga Random Pero bueno, ahora, mirá mi cara No dormí nada Ahora me volvió desde mi abuela Y no voy a dormir Tipo, voy a dormir en el sol Así tomo sol Bueno, estamos comprando algo para desayunar Me quemé un poquitito Estoy volviendo rojita Debo la hora me voy a poner más Que estar negra Bueno, luego acabo de hacer un video Que tenía que hacer para Calypsian Me faltan las fotos nada más Ahora voy a chilear un poco en la pila Porque está muy linda Y hace mucho calor Así que eso Y voy a dejar cargando el celu Estoy tomando sol Hace mucho calor Estoy chivando mucho Son tipo las once y media Y hace demasiado calor Estoy con mi abuela Cuidado con las nubesas de mi abuela Quieren ver algo que a mí me destroza completamente de mi perro Que se siente así ¿Saben cómo le decimos cuando se siente así? Distinguished gentleman Sí, te juro Pero bueno, luego El amigo que me llegó es hermoso Les voy a dejar la página donde lo pueden encontrar Y nada Les quiero decir que ya nos vamos Estoy muerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!